Desde la Secretaría Nacional de Administración Pública del Ecuador, creemos en la necesidad de capacitar a nuestros servidores públicos. Por eso lanzamos una iniciativa que tiene la finalidad de capacitar a más de 30 mil funcionarios de una forma masiva a lo largo de 18 meses. Para ello, contamos con una plataforma virtual, ágil, fácil e intuitiva en la que trataremos temas que nos ayuden en el servicio a la ciudadanía. Que fomente en los servidores públicos el desarrollo de sus propias competencias. De una forma moderna, actual, introduciéndonos de lleno en las nuevas tecnologías, alejándonos de la formación tradicional. Cómoda, sin interferir en el día a día. De esta manera lanzamos una estrategia e-learning que busca democratizar el conocimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!